El carnaval en Rafaela Como la flor que ilumina y la calumnia es en la perla del oeste Pura alegría universal Lleva la luz y el corazón en cada barrio la ilusión Lleva la luz y el corazón en cada barrio la ilusión De salir en la comparsa maravillosa Para tu cara poderosa y mucho sol Con la familia, amigos y vecinos Se sueña con un mundo puro candor Y con los trajes brillo majestuoso Duena el sonido del tambor La garabía de los niños Brisa serpentina y mucho amor El carnaval en Rafaela Para gozar la vida entera Multicolor como la flor que ilumina y la calumnia es en la perla del oeste Pura alegría universal Lleva la luz y el corazón en cada barrio la ilusión Lleva la luz y el corazón en cada barrio la ilusión De salir en la comparsa maravillosa Para tu cara poderosa y mucho sol Con la familia, amigos y vecinos Se sueña con un mundo puro candor Y con los trajes brillo majestuoso Duena el sonido del tambor La garabía de los niños Brisa serpentina y mucho amor El carnaval en Rafaela 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.